Noob Entertainment, entretenimiento para Noob. Si no vieron su video, todavía aquí tengo mi DVD, los boletos están. Vayan a verlo, estuvo muy interesante lo de la Premiere. Una película que ha dado mucho de qué hablar, que al principio tuvo críticas muy mixtas, pero ahora son más que nada negativas. Y estamos hablando de X-Men Dark Phoenix. Esta película es la conclusión de la saga de X-Men, después de... ¿Cuántas son con estas? ¿Siete? ¿Sin contar las de Wolverine y Deadpool? Sí, siete. Y después de 20 años también. Pero hay que decir que no es un buen cierre. La película trata, trata de adaptar la historia de Dark Phoenix de los cómics, tal como ya se había hecho con la tercera película, The Last Stand. Y vuelve a fracasar. Tal vez la historia estuvo un poquito mejor desarrollada, ya que no metió más historias. Por ejemplo, en la de The Last Stand teníamos lo de La Cura Mutante. Que aún así, yo no siento personalmente que estorbe a la trama. De hecho, es parte de... Le da justificación a Magneto. Ajá, de hecho. Personalmente puedo empezar diciendo que me gusta más la tercera de X-Men. Si las comparo, porque incluso Dark Phoenix tiene escenas muy similares a la otra. No sé si porque quisieron como adaptar las mismas escenas o si quisieron hacer una especie de guiño o homenaje a la otra. Pero se siente como una calca. Y aún así, en mi opinión, se sigue quedando corta en comparación a la otra. Por lo menos en la otra tenemos una batalla masiva entre varios mutantes. Aquí no. Tengo que decir que como película individual puede funcionar. Sería como una película muy típica, así de las más sencillas de superhéroes. Es palomera. Pero si la pones junto con las demás, toda la demás saga de X-Men, es una porquería. Lo lamento. Porque después del verdadero, entre comillas, cierre de la franquicia que era Days of Future Past. Que ya de por sí hizo un poquito de relajo con todos estos viajes en el tiempo y las líneas temporales. Y hay que decir que la gente detrás de la película dijo que los acontecimientos de las demás películas aún pasaban. Pero de una manera distinta. Después empezó a tratar como otra línea de tiempo. Apocalipsis llegó y metió más relajo a todo eso de la línea temporal. Y esta termina metiendo aún más relajo. Yo no sé la verdad porque no he querido investigar. No sé si realmente se trata de otra línea temporal o si sigue siendo la misma línea que las demás películas. Así que si estoy en un error, dejen en los comentarios. Me gustaría leer sus opiniones. Pero para mí, realmente terminó de tirar lo que ya se había hecho antes. Lo bueno que sí tiene la historia de la película es la inclusión de la Fuerza Fénix como una fuerza cósmica. No simplemente como un problema psicológico de Jean Grey. Eso estuvo bien. Me gusta la manera en la que lo tratan. Lo explican muy rápido y vagamente en la película. Pero lo suficiente para que se entienda. En ese sentido, se agradece la inclusión de esta parte cósmica en el universo de X-Men. Pero podría haber sido mucho mejor. Pasando con los personajes. Realmente creo que hay dos personajes que se puede decir que se llevan la película. Y que son los únicos importantes de ahí. Nicholas Holt y Michael Fassbender. Porque sus personajes se han ido construyendo a lo largo de las demás películas desde First Class. Y como personajes están bien. Mi queja con Michael Fassbender es que no es el magneto que debería de ser. Es un personaje bien construido, pero no es un buen magneto. ¿Me explico? Y todo ese rollo de que soy bueno, lo hago malo, soy malo, me hago bueno, bueno, soy malo. Cansa. Porque se ha usado en todas las películas. James McAvoy. Está bien. Realmente no siento que haya una mejora en el personaje. Simplemente es Charles Xavier. Con los errores a los que desde hace unos años como que se le atribuyen en los cómics. ¿No? Me gusta esa como referencia, vaya. Porque no es perfecto. Y algunas cosas de las que hace a favor de los mutantes terminan siendo también negativas. Me gusta que hayan recalcado eso en la película. Pero no hay nada como que... No hay una gran cosa que destacar. Podría hablar de su conclusión en la película, pero sería ser spoiler. Solo voy a decir que no me gustó. Me parece un desperdicio. Al igual que con Magneto, Jennifer Lawrence como Mystic, es el mismo caso. Sabemos que Mystic es una villana. O de hecho en los cómics es un personaje realmente complicado. En la película ya la ponen como una heroína. Al final de First Class podría haber quedado como una villana. A lo mejor igual en Days of Future Past. Pero al final de Apocalipsis es parte de los X-Men. No me gusta ese desarrollo, pero es un buen desarrollo de un personaje. Que sin tratar de hacer mucho spoiler a la conclusión, así como Charles Xavier que le dan aquí en la película. En comparación me pareció bien, pero podrían haberla ejecutado de mejor manera. Y el resto de personajes realmente no tienen nada que aportar ni siquiera a Sophie Turner. Que es la estrella de la película. Me gusta el sufrimiento que le da al personaje. Porque realmente al sentirse agobiada por la fuerza fénix. Se ve que sufre por no poder controlar sus poderes, por no saber qué hacer. El miedo de dañar a sus amigos. Pero ya, o sea realmente no la sentí como una amenaza, como un antagonista incluso. No. Y el villano de Jessica Chaystein llamado Buck realmente deja mucho que desear. De hecho no es una villana, son varios. Hay que decir que los enemigos en esa película, entre comillas, son extraterrestres. Afectados por la fuerza fénix que llegan aquí a la tierra. Haciendo un poco de spoiler. Y se ven acá como una gran amenaza. Se creen mucho y si no podemos controlar la fuerza vamos a destruirla. Pero realmente no hacen nada en toda la película. Si le dan batalla a los humanos normales. Un poco a los X-Men. Pero realmente no eran una gran amenaza. Incluso la batalla final con ellos me parecía una porquería comparada con la batalla final de Last Time. Como ya lo había mencionado. Realmente el conflicto que meten en la película es si la de más gente o si el gobierno va a aceptar a los mutantes. La misma problemática principal de todas las películas que es como la aceptación de los mutantes. Realmente los personajes son algo desperdiciados. El resto de los X-Men incluido Quicksilver. Que si fue de los más populares amados en la franquicia desde su primera aparición en Days of Future Past. No hubiera importado que se hubieran agarrado de esa fama en esa película. Pero lo desperdiciaron y desaparece. Yo creo que nada más aparece como 15 minutos en toda la película. Y después ya no vuelve a aparecer hasta el final. Hay una muerte. La muerte de un personaje que se supone que es importante. No voy a decir quién es. Pero la verdad sale en los trailers. Y todo el mundo si vio el trailer ya sabe de quién se trata sin siquiera ver la película. El director se justificó diciendo que no era lo más impactante y por eso se atrevieron a ponerlo en el trailer. Se equivocó. De hecho es una buena muerte por así decirlo porque ayuda al desarrollo del resto de personajes. Pero yo creo que si se lo hubieran guardado hubiera impactado más. Como ya sabes que viene realmente se siente como un desperdicio. Pasando con otro tema tenemos lo visual en la película. De efectos especiales, fotografía. Es lo mejor que tiene. Eso no lo voy a negar. La vi en IMAX y se veía bastante bien. Así que no tengo ninguna queja por ese lado. Muy bien hecho. Pero hay incluso películas que destacan más en ese sentido. Yo creo que en cuestión de fotografía lo hagan destaca más. Yo creo que sí. De efectos Days of Future Past también. Y pasando con la música. Otra de las cosas que estuvo bien en la película. O sea es muy como un ambiental para la película. No hay quejas en ese sentido. Hay dos temas que son los temas principales. No sé si de la película o el del personaje de Jean Grey. Pero están muy padres. Es lo único que le destaco a la batalla final. Porque la música es impresionante. Compensó lo pobre de esa escena. Y sí con algunas tomas de Sophie Turner. Y luego ya cuando llega el personaje de Boca también a pelear. Se ve un poquito épico. Pero repito todo es por la música. Ni siquiera por lo que estamos viendo. Y ya para terminar y evitar hacerles spoiler. Que sí hay algunas cositas. Que realmente carecen de importancia. Porque la película es un poco floja. Vamos con mi opinión personal y calificación. Creo que ya se notó por mi tono de voz. Y todas las cosas que he dicho. Que no me gustó la película. Repito personalmente creo que como película individual. Se me olvidó de todo lo demás. Podría decir que está bien. Es una película palomera. Algo X. Ajá X-Men. Algo X de superhéroes. Pero poniéndola con el resto de la saga. Realmente es un desperdicio. No le da conclusión. Una buena conclusión. Para mí. La verdadera conclusión de estas películas. Fue en Days of Future Past. Y Apocalipsis podría haber estado bien. De no ser por el villano deficiente que hicieron. Porque Apocalipsis impone. Y este no lo hacía para nada. Y repito empezó a meter relajo. De por sí con lo que ya había hecho la anterior. Temporalmente hablando. Entonces esta no arregla nada. Complica mal las cosas. Y definitivamente es un cierre muy flojo. Los personajes me decepcionaron un poco. No están tan mal. Pero esperaba más de ellos para una conclusión. Y en especial los villanos. Que realmente no sabes por qué están ahí. Y yo creo que. Habiendo tantas historias de X-Men. Que podrían haber adaptado. Tantos villanos. De hecho. En la anterior nos daban a entender. Que Mr. Sinister iba a aparecer. Tenían que meter a unos villanos. Poco conocidos. Y que realmente no aportaron nada a la película. Realmente no me esperaba nada de ella. Y creo que nadie se esperaba nada de ella. Porque ya se sabía que iba a ser un desastre. Repito. ¿Para qué adaptar una historia que ya adaptaste. Y fracasaste en ello? Aparte de que se sabe. Que se regrabó como dos o tres veces. Creo incluso. Y en ninguna de las proyecciones de prueba. Le agradaba al público. La última fue como de. Pues ya. O sea. Ya está por lo menos decente. Pues ya sáquenla. ¿No? Se dice que Disney metió de su cuchara. Ahora que ya compró Fox. Ya quería matar a la franquicia. Pero. No sé. Como que realmente no veo. El sentido a hacer eso. No es como con Spider-Man. Que si con Spider-Man. Saquen una muy buena película. Como lo fue la animada. De un nuevo universo. Sony puede seguir sacando películas. Y ganando dinero. No. Fox ya es de Disney. No tenía mucho sentido. Que la boicotearan. Si tenía éxito. Pues. Bien. Pero ya no iban a poder sacar más películas. Por lo que entiendo. Disney no metió la cuchara. Para boicotearla. Sino para cambiar la historia. Porque se parecía mucho a Capitana Marvel. Si. De hecho. Hay una versión que dicen. Que incluía a los Skrull. De hecho. Los The Body. Que es una raza que aparece en esta película. Son muy similares. Solo les cambiaron. Bueno. Le puso el nombre de The Body. Pero. Si. Tiene sentido. Para que van a hacer una película similar. Si. Que. Realmente todo se veía en el final. Esta. Jean Grey. Si va a enfrentar a todas las naves. Como. Lo hizo la Capitana Marvel. Y por eso ya. Si. Pero vuelvo a lo mismo. Podría. Desde el principio. Podría haber adaptado otra historia. O. O sea. Habría estado increíble. Que la hicieran más similar. A la historia del cómic. No meter a los The Body. Y meter a los Shi'ar. Que creo que tiene más importancia. En la saga. Hace mucho que la leí. Y si me estoy equivocando. Dejen en los comentarios. Así que. A esta película. Le voy a poner un 6 de calificación. Apenas pasando. Tratando de dejar. Mi opinión personal de lado. Repito. Me parece una película individual. De superhéroes. Buena. Algo X. Pero con el resto de la saga. Falla completamente. No la recomiendo honestamente. De hecho. Les diría que fueran a ver la de Last Stand. Y les va a gustar más que esta. Y si quieren un cierre. Quédense con Days of Future Past. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Es por lo que les haya gustado. Si fue así no olviden. Darle malita arriba. Comentar. Compartir. Y suscribirse. Para nuevo contenido. Darle la campanita. Para que les avise. Cuando subamos nuevo video. Y seguir nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y una que otra red personal. Que les voy a dejar por aquí. Y de una vez les digo. Estoy muy agradecido. Por el crecimiento. Que hemos tenido últimamente. Del canal. Ya casi somos 500 suscriptores. Lo cual para nosotros. Era como que la meta. En este. En estos días. ¿Por qué? Porque ya vamos a cumplir. Dos años de haber iniciado el canal. En julio. Y es la cantidad. De la que mínimo. Esperábamos llegar. Así que. Si les gustan nuestros videos. Si quieren seguir viendo. Nuestro contenido. Les pedimos. Que nos ayuden a compartir. Y hacer crecer esta comunidad. Nuevamente. Nuevamente. Muchas gracias. Aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha. O como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chucha.